La referencia más antigua de una posesión demoníaca proviene de la civilización sumeria, que le atribuía a las enfermedades del cuerpo y de la mente. En la antigüedad, en Egipto, se practicaban ritos para protegerse de los poderes malignos, que podían dañar en vida o más allá de la muerte. De igual manera, en la tradición cristiana existen múltiples menciones a posesiones y exorcismos. Hoy en día este tema sigue atrayendo la atención de la humanidad. Incluso en la psicología se le ha tenido que denominar de alguna manera, como demoniopatía o demoniomanía. A continuación presentamos los casos de posesiones demoníacas más conocidos. En 1778, el inglés George Lukins alegaba estar poseído. El hombre solía cantar con una voz y un idioma que no eran los suyos, además de ladrar. Lukins fue enviado a un hospital durante más de 20 meses, pero los médicos no pudieron ayudarle. La iglesia se hizo cargo de su caso, determinando que Lukins estaba poseído por siete diablos. Y se determinó que siete sacerdotes debían expulsarlos. Durante varios días se le practicaron exorcismos. Al final, los sacerdotes afirmaron que el hombre se había librado de los demonios que lo poseían. En 1906, una chica de 16 años de edad, llamada Clara Germana Cele, que se encontraba en la misión de San Miguel en Sudáfrica, hizo un pacto con el diablo, según su confesor. A partir de entonces, manifestaba clarividencia e incluso levitaba. Se cuenta que los sacerdotes del lugar lograron expulsar al demonio de su cuerpo en dos días. En 1912, el caso de Anne Eklund llamó la atención de la iglesia en Iowa. La chica era católica devota, pero su padre y su tía practicaban la brujería y maldijeron a Ana. La adolescente se volvió sensible a los objetos religiosos, citaba y realizaba obscenidades sexuales y no podía acercarse a la iglesia. Se cuenta que una gran cantidad de demonios habitaba en el cuerpo de Ana. La joven fue llevada a un convento donde se llevaría a cabo el exorcismo. La salud, y sobre todo el comportamiento de la joven, empeoraron rápidamente. La pocesa dejó de comer los alimentos que bendecían las monjas que la cuidaban, levitaba varios metros sobre su cama y se contorsionaba, llegando casi a romper la cama de hierro en donde se encontraba. Tras 23 días y tres brutales rituales de exorcismo completos, los clérigos pudieron eliminar todos los demonios de Ana Eklund. Roland Doe, o Robbie Mannheim, son los seudónimos que se le dio al niño poseído, en cuya historia se basó la película El Exorcista. En 1940, Robbie intentó contactar con su tía fallecida a través de la ouija. Eso provocó que los demonios poseyeran su cuerpo. Se decía que el niño era capaz de escuchar voces inaudibles para el resto de la gente, que los objetos levitaban a su alrededor y que aparecían mensajes sobre su piel. El sacerdote que realizó su exorcismo empleó 30 sesiones para poder concluirlo. El caso de la joven alemana Annalise Michel es uno de los casos más controvertidos. Su trágica historia fue llevada al cine en la cinta El Exorcismo de Emily Rose. La chica católica que sufría de epilepsia y de problemas mentales fue ingresada en un centro psiquiátrico. Pero debido a que intentó suicidarse, a que escuchaba voces, despreciaba artefactos religiosos y bebía su propia orina, sus padres pensaron que estaba poseída. Entonces suspendieron su tratamiento médico y la sometieron a exorcismo durante varios meses. Annalise falleció en 1974 a los 23 años de edad, víctima de agotamiento. Michael Taylor y su esposa Christine vivían en un pequeño pueblo de Gran Bretaña llamado Ose. La pareja era muy religiosa y se había unido a un grupo de oración. En una reunión en 1974, Christine acusó a su marido de tener una aventura. Michael negó todo, pero comenzó a gritar obscenidades. Después de meses de un comportamiento errático, Taylor fue sometido a un exorcismo. Que duró más de 24 horas. Los sacerdotes implicados afirmaron haber expulsado 40 demonios del cuerpo del hombre. Sin embargo, antes de irse, los sacerdotes le advirtieron que el demonio de asesinato permanecía aún latente en su alma. Tan pronto como Michael llegó a su casa, asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. Más tarde, se encontró vagando por las calles, cubierto de sangre. En el juicio, fue absuelto por demencia. En 1976, fue juzgado el asesino en serie, David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam. Este declaró que un demonio, que había poseído al perro de la casa vecina, le había ordenado cometer los asesinatos. Berkowitz, fue condenado a seis cadenas perpetuas. Años más tarde, se encontraron pruebas que enlazaban al asesino con una secta satánica. El caso de Arne, Cheyenne Johnson, ocurrido en 1981 en Estados Unidos, es el primero en el que la defensa alegó que el inculpado no era responsable de haber matado a su casero, debido a que estaba poseído por un demonio. Los parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, determinaron que efectivamente, Arne estaba poseído. Sin embargo, el juez dictaminó que la posesión no era una defensa contra el asesino, y lo condenó a 20 años de cárcel, de los cuales solo cumplió seis. El caso de Marta es uno de los más famosos en posesión demoníaca en España. El proceso duró de 2002 hasta 2008, y fue dirigido por el padre Antonio Fortea, una autoridad mundial en lo que a demonología se refiere. La chica había pertenecido a una secta demoníaca, y fue matecida por un muchacho del mismo grupo. Tras años de lucha, Fortea consiguió liberar a Marta de su mal, quedando como prueba, numerosas imágenes y videos en los que se recogieron las sesiones del exorcismo realizado a la joven. En 2008, el psiquiatra de la Universidad Médica de Nueva York, Richard Gallagher, documentó el caso de una paciente conocida como Julia. El doctor reconoció la posibilidad de una posesión, porque fue testigo de cómo los objetos de la sala volaban en presencia de la mujer. E incluso, vio a Julia levitando sobre la cama, hablando en lenguas desconocidas, y teniendo conocimiento sobre cosas personales, de gente a su alrededor, que no podría haber sabido de manera normal. Soy Gaby Gaviota, hasta una próxima entrega amigos. Bye bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. Esto fue el Bunker del Cuervo.